¡Es hora de pagar, Chen! Por favor, ya no puedo seguir así. ¡Que ya! Si vuelves a venir aquí, es más, si vas a cualquier lugar de la ciudad a depredar a los inocentes, te vamos a encontrar. Y nos comiremos tus brazos y tus piernas y después tu cara directo del cráneo, ¿entendiste? Por favor. Sí, y serás una cosa sin brazos, sin piernas y sin cara, ¿verdad? Rodando por la calle como mierda, en el viento. ¿Comprendes? ¿Qué carajos eres? Nosotros somos Venom. Pensándolo bien. Por favor.